Es la niña bonita de la vecindad, quien solo con su presencia pudo enamorar profundamente tanto al Chavo como a Kiko, quienes hacen hasta lo imposible para llamar su atención. Y desde luego estamos hablando de Patty, un curioso personaje de la gran serie del Chavo del Ocho, interpretado por varias actrices a lo largo de los años. Pese a que Patty no apareció en muchos episodios de esta serie, existen datos muy curiosos y rebuscados sobre este personaje que te sorprenderán. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video de 7 curiosidades sobre Patty, y no te pierdas de un minijuego al final de este video, además de la respuesta del minijuego del video anterior. Ahora sí, comencemos. Número 1 Según el libro titulado El Diario del Chavo del Ocho, escrito por Roberto Gómez Bolaños en 1995, el nombre completo de Patty es Patricia Jiménez, quien tiene 8 años, la misma edad del Chavo. Número 2 Patty vive con su tía Gloria en el departamento que está subiendo las escaleras en el patio principal. Curiosamente, en este departamento también vivieron La Loca de la Escalera y Jaimito el Cartero. Número 3 El personaje de Patty tuvo varias versiones a lo largo de toda la serie, por lo que fueron 4 las actrices que dieron vida a este personaje. La primera Patty es la de 1972, que apareció en los comienzos de la serie dentro de un episodio piloto llamado Las Nuevas Vecinas, y lo más curioso es que se desconoce el nombre y la identidad de esta actriz. La segunda Patty fue la de 1975, interpretada por Rosita Vauchot. La tercera Patty es la de 1978, siendo la más recordada entre los fans, interpretada por Ana Lilian de la Macorra. Y la cuarta y última Patty es la de 1987, interpretada por Verónica Fernández, quien curiosamente es la hija adoptiva de María Antonieta de las Nieves y su esposo Gabriel Fernández. Número 4 Patty es el personaje que más cambios ha tenido, tanto dentro de la serie original de El Chavo del Ocho, como en El Chavo Animado, cambiando de vestimenta y actrices que la interpretaban. Número 5 En el programa Chespirito de los años 80, curiosamente Patty ya no era considerada como la sobrina de Doña Gloria, sino como su ahijada. Además, dentro del libro El Diario del Chavo del Ocho, se cuenta que el chavo en una parte de su vida olvidó a Patty, ya que citando un párrafo de este libro, el mismo chavo narra lo siguiente. Ñoño regresó de vacaciones y me contó que se encontró a una niña que se llama Patricia Jiménez, la cual me mandaba saludar, pero no recuerdo de quién se trata. Número 6 La primera aparición de Patty dentro de la serie fue en el capítulo Las Nuevas Vecinas de 1972, y su última aparición fue en el episodio El Día de San Valentín de 1988. En un comienzo, este personaje solo aparecía en la vecindad, pero después con la buena acogida del público, Patty se convirtió en un personaje regular de la serie, asistiendo con los demás niños a la escuelita, en donde podíamos notar que ella no era tan lista que digamos. Y también hizo apariciones en la fonda de Doña Florinda. Número 7 La actriz Rosita Bouchot, quien fue la segunda versión de Patty en 1975, nació en México el 30 de agosto de 1951, y aparte de ser actriz, también es guionista y cantante. Curiosamente, no solo salió en El Chavo de Locho, sino también en un capítulo de Chapulín Colorado de 1975, llamado La que nace Paclepatria no pasa de Julio César. Por otra parte, así es como luce ahora la actriz Ana Lillian de la Macorra, quien es la versión de Patty más recordada entre los fans y seguidores de la serie. Esta actriz mexicana nació el 27 de noviembre de 1957 y en la actualidad es psicóloga. A pesar de no haber sido un personaje principal, con sus pocas participaciones logró robarse el cariño de los fans de esta serie. Y cómo olvidar el capítulo de los desmayados, por lo que nunca olvidaremos a Patty, quien fue el único amor del chavito de Locho y de Kiko, provocando siempre muchos celos y envidia en la pobre chilindrina. Escríbenos abajo en los comentarios, ¿cuál de todas las Pattys es tu favorita? ¿Qué pasa a él, Chavo? Yo soy Patti. Hola, Chavo. Yo soy Patti. ¿Qué tiene, Chavo? Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia. La respuesta del minijuego del video anterior sobre ¿cuántas diferencias encontraste en estas dos imágenes? Es tres diferencias. Y entre los primeros cronos filmers que respondieron correctamente son... En este video también les tenemos un minijuego. Recuerda que para escogerte siempre debes poner al lado de tu respuesta un comentario acerca del video. Encuentra todos los números de esta imagen. ¿Lo hiciste? Ahora súmalos todos y dinos ¿cuál es el resultado que sacaste? Descubre la respuesta de este minijuego en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Disfrutamos mucho haciendo este video. Esperamos que les haya gustado. Aquí pueden dar clic para suscribirse y ver otros de nuestros videos. Los links de nuestras redes sociales y de nuestro blog se los dejamos abajo en la descripción. Gracias por ver este video y suscribirse. Nos veremos pronto.